Música Mi nombre es Viviana Raibaldi Mi nombre es Lorna Milena Soy integrante de historias desobedientes y con faltas de ortografía Somos hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia Formamos un colectivo que repudia el accionar de nuestros padres durante la dictadura En el colectivo hay tantas historias como integrantes La diversidad en el colectivo es el denominador común Y al mismo tiempo es lo que nos une Nos une un mismo dolor, un pasaje muy intenso por la vida Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional Ese nombre se toma una página que venía escribiendo Analia desde que ella se enteró la condena del padre y demás Ella necesita expresarse y comunicar Le pone con falta de ortografía porque una de las cosas que se fue dando Es el tema de universitarios porque la gente del colectivo por ahí tiene formación universitaria, son profesionales y todo Pero siempre hay alguien que tiene falta de ortografía o algún tipo de cuestión de dislexia suave o cosas así Es como la forma de romper la norma Como no había otra de chicos La única que daba era romper la norma con la falta de ortografía Entonces de ahí queda la desobediencia El fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2x1 es lo que nos pone a todos en alerta A todas en alerta Y por más que no nos conocíamos Cada una desde su lugar empezó a hacer algo para repudiar Porque este fallo era una amnistía encubierta 25 de mayo de 2017 Se reúnen por primera vez seis personas Seis mujeres en la casa de Lili Me integré el 3 de junio En la marcha del Ni Una Menos el año pasado Marchamos con la primer bandera Fue la primera vez que marchamos con la bandera Fue fuerte, fue muy conmovedor Hacia 40 años que yo estaba buscando un espacio De este tipo Es muy fuerte Son muchos años de caminar en soledad Y de repente encontrás a personas Que es la primera vez que ves en tu vida Y hay un lenguaje en común Hay un dolor en común Hay una búsqueda en común Y empezás a hablar y te entendés Cuando encontré a mis compañeras De historias Ahí fue como un renacer también para mí Un renacer, un sacarme de encima Esa carga de vergüenza Lapidaria con la que transité la vida Bueno, a partir de ese momento Como decías un rato Nos cambió la vida Porque nos encontramos Porque creo que una de las cosas Que vino a hacer la dictadura Es a separarnos Y a instalar el individualismo Y de alguna manera Nosotras Siendo del interior de esas familias Teníamos muy arraigado eso De que las cosas se hacen así O se hacen así Y de esto no se puede hablar El mandato de silencio Y tantas cosas Y el hecho de juntarse colectivamente Cambia Te cambia la vida Te cambia la vida Porque uno viene con una mochila De cosas Y de repente no sos la única loca Hay otras más Y hay otros más Que también tienen ese peso Que repudian el accionar de sus padres En esta sociedad Repudiar a los padres Es faltar a los mandamientos De la iglesia católica Entonces Es una mezcla de culpa Vergüenza Y creo que cada una de nosotros Cada uno de nosotros Tiene una mezcla distinta De sensaciones Que hasta es imposible de explicar Y el hecho de encontrarse Es salir de la caverna un poco Salir de ese mandato de silencio Romperlo Pero romperlo en colectivo Pero además nos acompañamos Y estamos hermanadas En una lucha Y hermanadas Es esa sensación Es como que hay un montón de cosas Que se vuelven por ahí difíciles de explicar Pero se siente Es la sensación de que uno no está solo Uno tiene todas sus hermanas ahora Así como extremar el cuidado En evitar acciones Y actitudes individuales O de lujo Yo soy del año 1956 Crecí en una familia Mi padre era de inteligencia Ejército Y ya desde que nací Crecí con la imagen de Aramburu Como si fuera mi abuelo Este con un retrato Allí en el hall de distribución De los dormitorios Como si fuera un abuelo Claro, yo iba a un colegio católico En donde muchas de mis compañeras Tenían padres Este De las fuerzas armadas Y Ellas eran Obedientes Digamos A lo que En la casa Les decían ¿No? Como yo ya a esa edad No convivía con mi padre Iba como generando De a poquito Un criterio Propio Y en 1974 Cuando ingresé A la UBA Ahí ya se me abrió Del todo la cabeza Y me acuerdo Que en los encuentros Con mi padre Él me decía Bueno, ya te hicieron Un lavado de cerebro ¿No? Era el Yo no podía pensar Por mí misma Sino que me lavaban El cerebro En la facultad Pero esa es una ideología Que hasta hoy Está presente En el ámbito castrense Que los que no piensan Como ellos Les lavan el cerebro Como que Nadie Digamos Tiene un pensamiento Propio O nadie puede tener Un pensamiento crítico Nosotros necesitamos Transformar Eso que recibimos Nosotros recibimos Una herencia Un mandato de odio De desprecio Nosotros eso Lo vamos a transformar En otra cosa Ya lo estamos Transformando en otra cosa La primera marcha Que se salió Con bandera Fue la del 3 de junio De 2017 Que fue la primera marcha Fue una de las primeras marchas De ni una menos Hay algo que tiene que ver Por ejemplo En el colectivo La mayoría De las que somos hijas Somos mujeres Hay Un porcentaje De un varón Cada diez mujeres Por lo menos Eso evidentemente Tiene algo que ver Con Con la coyuntura actual Hay un movimiento De mujeres Feminismo Luchando contra El patriarcado Y Uno de los lugares Donde Más arraigado Está el patriarcado Es Fuerzas armadas Y fuerzas de seguridad Es lógico Porque tiene que ver Con que el patriarcado Es una de las patas Del capitalismo El patriarcado Se cae Y yo no sé si No se cae También el capitalismo Hay una Unión Y un compañerismo Entre las mujeres Y entre todo lo que es El movimiento feminista Y es Romper mandatos Cuando vos rompes Un mandato Se genera algo Al haber unas cuantas Que estamos haciendo eso Se genera Una potencia Y una unión Un vínculo Y con eso No van a poder Eso es Y aparte Es muy Muy emocionante Eso Entonces Desde lo simbólico Era importante Que nosotros salgamos Ese día Con bandera Porque es también Una forma De Mostrar una posición Ideológica ¿No? Todas sufrimos Los mandatos Y Los intentos De sometimiento Y el callate Y el vos no podés Hacer esto Porque sos mujer En distintas medidas Por ahí Depende de las edades Y demás Pero El hecho De haber nacido mujer En una familia Castrense No es lo mejor Que te puede pasar Se recomienda A todos los habitantes El estricto acatamiento A las disposiciones Y directivas El colectivo Apoyó Un proyecto De ley Que fue Redactado Por Pablo Berna En este proyecto De ley Lo que se pide Es la modificación Del código Procesal penal De dos artículos Que estos artículos Lo que hacen Es prohibir A hijos Y familiares Directos Denunciar O declarar En contra De su Su familiar Su pariente Si está imputado En algún caso O para imputarlo En algún caso Todos venimos Arrastrando Y justamente Una de las cosas Que hace el colectivo Es romper Con ese mandato De silencio Todos los que Participaron Durante la dictadura Tienen un pacto De silencio Ninguno habla Ninguno dice nada Eso fue trasladado A su familia Como un mandato De silencio Lo que se habla acá No se puede decir En ningún lado Entonces En el momento Que uno empieza A romper ese mandato Y quiere Acudir a la ley Porque tiene Algún tipo De información Entonces ¿Qué pasa? La ley Está reproduciendo Ese mismo Mandato de silencio Buscando 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 Que hacer Me acuerdo Una vez que fui A Abuelas A pedir consejo De cómo Manejarme con mi viejo A ver Para sacarle Alguna información Porque yo quería Que me dijera Aunque sea el nombre De alguna familia Que se hubiese apropiado De alguna persona De algún niñito ¿No? Pero si la ley Me acompaña Si la ley Me ayuda Si la ley Me protege Porque hay que tener En cuenta Eso también Hay muchos hijos Hijas O familiares Que por ahí Podrían llegar A tener algún tipo De información Pero tienen miedo Porque Los padres Están vivos O porque Viven cerca O porque tienen Acceso Y demás Y eso es un tema Sabemos De que son capaces Y no van a frenar Porque uno Sea el hijo O la hija Si te tienen Que matar Te van a matar Literalmente Ni siquiera Es una metáfora Entonces Es necesaria La protección El amparo De la ley Para Aportar La información Que pueda haber O sea Nosotros Al interior Del colectivo No es que tengamos Ah Miles de datos Porque El tema es ese No queremos crear Falsas expectativas Pero estamos seguros Que ahí afuera Hay muchos Que por ahí Tienen algún tipo De información Necesitan la protección De la ley Y el amparo Para poder declarar Mi compañera de trabajo En la obra social Del Correo A quien Habían A quien le habían Secuestrado a su marido El padre De sus tres hijitos La madrugada Del 7 de septiembre De 1977 Y compartir su dolor Su dolor Su viacrucis El maltrato Del que fue Ella también Víctima Este Como todos los familiares Que iban Peregrinando De aquí para allá Y Yo le pregunté A mi padre Que pasaba con esto Que Bueno Como podía ser Que Rubén Salinas Se lo habían llevado De su casa Y que No aparecía Por ninguna parte Que Quería decir Una cosa semejante Yo no tenía ni idea En aquellos años De la dimensión De las circunstancias Históricas Que estaban ocurriendo Este Cuando mi padre Díaz después Me contesta Que Era una guerra Que era una guerra sucia Que en las guerras Siempre mueren inocentes Ese fue un momento De quiebre fuerte De ese Legado Porque No podía aceptar Bajo ningún punto de vista Esa respuesta Tuvimos ahí Nuestro primer gran enfrentamiento Yo con mi padre Tuve muchos Enfrentamientos fuertes No fueron con armas De fierros Fueron con armas De la palabra Y el segundo El segundo fuerte Fue cuando En el hospital militar Y yo lo acompañé Al cardiólogo Se encontró Con un matrimonio amigo Que les preguntó Julito ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué andás? Porque él se había retirado En el 70 Y vuelve En el 72 Como personal civil De inteligencia Al batallón 601 En Viamonte Y Callao Era su segundo hogar Este Mis recuerdos De ese lugar También Que íbamos a almorzar Los domingos Cuando yo era chiquita Y mi padre ahí Dice algo Que a mí me rompió En pedacitos Que después Tuve que ir juntando Como pude Hasta el día de hoy Les contestó A los amigos Que se dedicaba A casar subversivos Bueno Eso Realmente Fue algo Que quebró Mi relación Con él Fuertemente Me quebró a mí Me rompió A mí En miles de pedazos Este Tuve que empezar A buscarme A partir de ahí Queremos aportar Nuestra voz O sea Estamos hablando Desde un lugar Distinto Al que Hablan los movimientos Nosotros Nosotros hablamos Desde el interior De la familia Militar Podríamos decir Y La intención Es hablarle A los que están En situaciones Similares A las nuestras Porque nosotros No le tenemos Que explicar nada A los movimientos De derechos humanos O sea Al contrario Ellos nos explican A nosotros Pero si le podemos Hablar A otros familiares A otros hijos Otras hijas Otros nietos Y que por ahí Tienen dudas O No saben bien Porque Es papá Es el abuelo Y no Si Tienen que salir Y decir Porque Además de ser sanador Para cada uno Todo esto De salir a hablar Y poder romper Ese mandato De silencio Es sanador Y es beneficioso Para la sociedad Yo sentía Que tenía que hacer Algo más Porque ¿Qué hacía Con todo eso? ¿Qué hacía Con toda esa vergüenza Acuesta? No se la podía Dejar de herencia A mis hijos Yo tenía que tramitarla De alguna forma Este Así que bueno Historias desobedientes Creo que me abrió La puerta A poder Sacarme esta mochila De vergüenza Y hablar abiertamente Con mis hijos Tengo La felicidad De poder hablar Abiertamente Esto hay que Hacerse cargo De lo que pasó Hay que Cuestionar Todo lo que pasó Y es importante Que desde las mismas familias Se salga A cuestionar Porque esto Porque esto no tiene Que volver a pasar Más Uno pasa A otro lugar Uno ya ahí No está Esto es algo Que nos trasciende A cada una De nosotras Esto es un Objetivo social Queremos cambiar En el mundo En el mundo Que nos trasciende Que nos trasciende Que nos trasciende ¡Gracias!